bienvenido a la sección de farándula de somos latinos y empezamos rápidamente con las informaciones en puerto rico el integrante ramiro del límite 21 tuvo un accidente automovilístico muy feo donde la guagua en una curva se se viró se volcó y surgieron las especulaciones rápidamente de que él estaba grave pero gracias a dios apareció en una entrevista televisiva diciendo que todo estaba bien que el accidente fue muy grave pero quedó pérdida total pero él está muy bien él dice que fue el cansancio y el sueño que lo venció ya que el límite 21 en este de sam's giving ahora y todas las navidades tiene muchas actividades gracias a dios siguen teniendo y que el cansancio lo venció pero gracias a dios él está bien desmitiendo todos los rumores de que él estaba grave está perfectamente bien siguiendo en puerto rico apareció en otra en revista televisiva etna lisboa y quién es en la lisboa la ex esposa del salsero víctor manuel ya que recuerden que yo le había dicho ustedes que víctor manuel habían demandado a ella por la custodia de sus hijas esta demanda pues realmente quedó en nada realmente pues ganaron los dos simplemente quedó en un papel algo que decía custodia compartida ya quedó muy dolida con el salsero víctor manuel y di a preguntas de la periodista que si lo va a perdonar ella dijo que no que lo perdone dios que lo perdone dios que ella no lo va a perdonar y que realmente pues este no le gustó la acción de visto manuel que él debió manejarse de otra manera hablar con ella directamente y no llevarse por comentarios y chismes que fue lo que lo llevó a meter esa demanda por custodia de sus hijas siguiendo en puerto rico aventura el reciente concierto de aventura ellos esperaban romper su propio récord en el coliseo de puerto rico y así no fue los rumores allá en puerto rico surgen que ellos regalaron muchísima taquilla que no vendieron ni ni la mitad yo realmente había algunas fotos que me llegaron y de verdad que sí para lo que es aventura el que el estadio estaba vacío para lo que es aventura el concierto estaba vacío realmente pues no se sabe lo que pasa este fenómeno que está ocurriendo aventura no ha llenado omega tampoco lleno aquí así que no sé qué lo que está pasando con la gente artista que son consagrados este venta segura no vendieron nos rompieron su propio récord y al contrario regalaron muchísimas muchísimas taquillas y surgió el rumor aún más fuerte de que ya ellos definitivamente se van a romper y que ya ellos no dan para más también surgió entre la prensa que es romeo cayó muy mal que romeo llegar aparte llegó solo en un avión con su familia rentado como como que él era más que los demás compañeros así que estos son chismes de pasillo pero lo que sí es realidad que ellos no rompieron su propio récord y que realmente no no vendieron tanto realmente y paradojas de la vida lo que sí lleno fue una actividad que se hizo que se llama la primera batalla del ritmo o del merengue ahí hubieron este exponentes del merengue de puerto rico y exponentes del merengue de la república dominicana y dicen que quien sacó la cara por puerto rico fue este man y manuel y quien sacó la cara por república dominicana uno de tantos estaba de 10 era y frank reyes y sin embargo eso sí lleno a capacidad hay casi no se regaló taquilla solamente hubieron pases de prensa pero eso se llenó a capacidad yo vi la fotografía y estuvo totalmente lleno sin embargo ventura no lleno y sin embargo esta actividad lleno así que para las personas que dicen que el merengue murió realmente no es así mira qué poder de compugatoria tuvieron los merengueros puertorriqueños y dominicanos en una batalla amistosa que hubo en el coliseo y allí la gente gozó bailó yo vi la foto y se vea que estaba muy divertida la actividad espero que la hagan aquí también que va a ser igual de bueno siguiendo en puerto rico pues la ex o modelo maripilli todavía esposa del pelotero roberto alomar ella tiene 800 mil demanda bueno tiene la demanda de divorcio con su esposo todavía roberto alomar tiene una demanda en contra de ella de la merenguera giselle por difamación entonces ahora ella tiene una nueva demanda para demandar a telemundo puerto rico no sólo no a telemundo general solamente a telemundo la afiliada de puerto rico ella no quiso hablar mucho de la demanda solamente dijo que llegó para contratar sus abogados entiéndase que ya tiene un abogado para el divorcio tiene un abogado para defenderse de giselle y tiene un abogado para defenderse de telemundo puerto rico lo que es tener mucho dinero y quererlo gastar ella tiene tres abogados gasta dos millones de dólares para vestirse para los pregos para unos premios que ya fue así que el que tenga dinero y que lo quiera gastar como quiera bueno allá ella sí mismo los becán que victoria becán dijo que ella era muy reguetos en el baño y que su marido no le gustaba ella le mandó y él le mandó hacer un baño especial que costó más de medio millón de dólares puesto increíble increíble como la gente le gusta botar el dinero seguimos en el mundo anglosajón kirsten das ella la conocimos como ella es la actriz la protagonista de la saga de película de spider-man ella por fin este rompió el silencio y dijo que ella estaba en una clínica de rehabilitación contra alcohol y droga ya que los familiares habían dicho que ya estaba encerrada por depresión ella ya salió y dijo que está lista para pensar en hollywood pero que le agradece a los familiares por defenderla y decir que era depresión no era depresión era alcohol y drogas ella dijo que lo admite para hacer un ejemplo para demás personas de que paren los excesos y está lista para empezar nuevamente las películas en hollywood seguimos por ahí mismo en hollywood ya sabíamos la sabíamos la noticia de wesley's night ya entró este jueves poco más del mediodía para cumplir su sentencia que le dieron por evasión dispuesta y escuchen él está con unos presos en pensilvania de menor seguridad y también tiene unas celdas que solamente caben dos presos no más de ahí y él no va a estar asignado con nadie y los fines de semana se le permiten dos películas pg pg o pg 13 es nada de r nada de acción nada de nada así que él mismo no va a poder ver sus propias películas ya que las películas de no son pg 13 ni pg así que probable peliculita que ustedes saben es porque wesley's type con hijo de vecinos lo tranca y para siempre ni para el patio lo dejan y casi para terminar vamos con justin bieber que la canción baby él tiene 16 años y surgió un escándalo grandísimo en el internet un rumor de que él era vicioso con la revista playboy con los website pornográficos y se ha hecho un escándalo enorme que justin bieber que este es un enfermo y esto y otro hay por favor tiene 16 años con tal de que lo vean en el internet no le dé como allá el golfista en llevarlo a la realidad mejor que se quede viendo el internet si o no es que eso no tiene a malo tiene 16 años cuando los hace y ahora que es famoso así que y para terminar dice que un mambero que estuvo por aquí que no le fue nada bien en los bailes se quedó debiéndole a los músicos una cantidad buena de dinero y no voy a decir el nombre porque que me llamó mi hijo que no lo dijera que esperar a que otro me llamar así que quizás y ese me llama la semana que viene digo el nombre así que ese mambero se fue y dejó aquí los músicos prestados enganchados y no le pagó su dinero hasta aquí mi sección de farándulas para su comentario o sugerencia milimar.medina.com y a través de twitter milimar medina hasta la próxima